Envigado, que viene de ganarle al Cali, jugará mañana a las 2 de la tarde con Unión Magdalena. A Envigado le subió el ánimo la goleada que le propinó al Deportivo Cali en Palma Seca. Un equipo aguerrido, serio, tácticamente, que se para con 5 defensores, después hace una línea de 4 por delante y un punta. Es un equipo que se defiende cerca de su arco, que lo hace muy bien, y eso lo hace muy difícil de superar. Los puntos que ganó como visitante no servirán de mucho si no se hace respetar la casa. Por eso mañana saltarán a la cancha del Parque Estadio para sumar a Antiunión Magdalena como local. Hubo una muy buena victoria, pero nosotros venimos trabajando bien. El grupo creo que ha sostenido el trabajo, ha sostenido la idea. El compromiso entre Naranjas y Samario será este sábado a las 2 de la tarde en Envigado.